Este que tienen aquí enfrente es uno de los lugares más espectaculares de esta región de Emiliano Zapata. Esta es la cañada de Chavarrillo, o el río de Chavarrillo. Aunque aquí no se alcanza a ver el salto de Chavarrillo, la cascada se encuentra del lado izquierdo hasta el fondo del lado izquierdo, ahí se ve la cantilera. Ahora, considero que es un lugar hermosísimo. Miren aquí enfrente como hay dos derrumbes ahí. En este de acá, una higuera inmensa, miren que se ve que se cayó ahí. Por la temporada de lluvias, que ha sido muy intensa. De ese lado tenemos dos derrumbes. Y vean este, de este otro lado, miren. Impresionante también un derrumbe ahí que se ve como se fue el cantil hacia abajo. Hasta el fondo, el cerro de Tecapulco. Como ya se los he dicho, es una joya ambiental ese cerro. Esta esquina que se ve aquí abajo, justo aquí frente de la pantalla, es la poza del pez dorado. Es una poza bastante grande, con una leyenda de que los antiguos veían nadar ahí un pez dorado. Posiblemente haya sido alguna carpa, una carpa cruciana o carpa de las plateadas. Y los antiguos veían que era un pez bastante grande y decían que era la poza del pez dorado. Al grado que se le quedó la leyenda, que es la poza del pez dorado. Impresionante. Es una tarde muy gris. Pero aún así, aquí les comparto en el municipio de Emiliano Zapata. En la localidad de Palmarejo. De este lado Palmarejo, de aquel lado Chavarrillo. Oigan un vaquero. Impresionante. 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 Aquí estamos en Palmarejo. Venimos al sepelio de Abuelita Jacinta, que el eterno Dios la llamó la Patria Celestial. Le hemos dado sepultura. Y vamos a regreso para la Atenas Veracruzana. Bendiciones para todos y de verdad, aquellos que lleguen a ver este contenido. Muchísimas gracias.